Dice lo que voy a decir, la señora Benita 26 se tuvo que esperar dos horas con 17 minutos para que le pusiera su canción. Qué cruel soy, ¿verdad? La neta. Señora Benita, para usted con mucho respeto. Aquí va. Con este tema, buenas tardes. Déjame tocar a la cuerda. Te necesito, te necesito mi amor. Benita 26. La luna y el sol posados en un ser en mi corazón. Boris, México. Como la luna, brillaban tus ojos. Como el sol ardiente. Y está para mi amigo Moy. Gente de Cama, México. Quiero cancinarme. Así es Moy. Benita 26. Dos horas con 17 minutos. Se corrí. Tuvo que esperarse. Y yo. Para que le pusiera su canción. Sufro de soledad. Eso sí es crueldad. La parte del pinche for. Y aquí va. Cancinar. Y ve. Y ve. Te necesito, mi amor. Ay, ve. Gracias, señora Benita 26. Recusé. Por tenerme tanta paciencia. Que a mi cuerpo se entrenecer. Sentir tu lativo en mi piel. Mujeres como usted. Y digo. Hay pocas. Ay. 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 Yo te necesito. Otras mejor me dicen. De lo que me voy a morir. Yo quiero. Toda la vida la hacen de pedo. Este calladita. Ahí va. Gracias. Revenecer. Sentir tu lativo en mi piel. Dice Daniela Zambrano. Tener paciencia. Benita 26. Felicito. Daniela Zambrano. Escuchando. Benita 26. Hasta la vista. Juanito de Roma Caliente. Cuídese. Y yo. Quiero. Paciencia. Señora Benita 26. Gracias, señora. Y yo. Que hoy sufro de soledad. No puedo, quiero apagar. Mis ansias quiero saciar. Te necesito, mi amor. Yo te necesito, mi amor. Salve y ven. Quiero amanecer. Y está para Lucero Montes. Ay. 12. 12 Hidalgo. Bien. Están presentes con nosotros. Cuando iniciamos el programa. Un abrazo. Gracias, Lucero Montes. Gracias. Te necesito, mi amor. Te necesito, mi amor. Como la luna brillaba en tus ojos. Como eso la entiende. Quemaba tus pies. Te necesito, mi amor. Te necesito, mi amor. Ven, que yo te quiero amar. Siempre poder. Por fin me terminé mi café bien pinche frío. Necesito, mi amor. Listo para Sanz Jada. Mi amor. Quiero recorrer, quiero recorrer. Que, que, que. Necesito, mi amor. A todo, amor. Díseme, compachito, Víctor Estrella. Esa canción la cantó Maelo Ruiz. Estaba delgado. Ay, estaba gordito, compa. Yo conocía a Maelo Ruiz. Estaba flaquito, güey. Está. Por los años 80. 87, 86. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Te necesito, mi amor. No puedo vivir. Necesito tus caricias y tu pasión. Te necesito, mi amor. Te necesito, mi amor. Me sufro de soledad. Tu pueblo quiero apagar. Mis ansias quiero saciar. Te necesito, mi amor. Para que me hayas querido. Te necesito. Para brindarte mi abrigo. Te necesito, mi amor. Ven que me desespero. Te necesito. Sin tu cariño me mudero. Te necesito, mi amor. Quiero entrar a tu lado. Te necesito. Y así vivir enamorado. Te necesito, mi amor. Conmigo yo quiero estar. Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. Me amas. Dime, dime, cómo. Buenas tardes. Nos vemos. Te necesito, mi amor. Mismo canal, misma hora. Y mismo güey. Me como. projets, mi amor.